Mira que bien se nos da Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo al final siempre quedan bien Analizándote a ti te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón Pero me juego por ti de todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento porque tú me quedas como un hoja abierto Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré dar en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón Y ese amar es aprender tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección Lo haré por ti porque tú me quedas como un hoja abierto Y cuando me besas como un hoja abierto Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas como un hoja abierto Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma La 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 la... La, 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 la. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me dejas como lo caliento. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como el hoja al viento Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque es tu mirada del mismo cielo